Hey mami oye ven, como aquella vez, eres mi mujer, quiero hacerte mmmm, en toda tu mmmm, que se quiebre mmmm, que me digan mmmm, uuuh, eyy El tema que acaban de escuchar se titula mmmm, es interpretado por Dogma y Kali, dos de mis amigos de la 6th Street Gun El video quedo muy perro, la producción excelente y lo único que hace falta es que todos ustedes vayan a escucharlo y ver el video por completo Les voy a dejar el link aquí en descripción para que vayan, se suscriban, dejen un like y comenten que van de parte mía para que de esta manera puedan aparecer en mi próximo video Ahora si gente ya iniciamos con este video y quiero comenzar compartiendo los recientes estrenos y próximos lanzamientos que fueron anunciados hace poco El estreno más relevante del día de ayer se lo lleva Kea, quien de la nada nos anunció que por la noche lanzaría un tema titulado Tu Mensaje Lo interesante de este lanzamiento es que fue totalmente sorpresa, nadie se esperaba nada porque nadie había dicho nada Y lo mejor de todo es que la gente lo recibió de la mejor manera, así que bueno me gustaría que me dejaran saber que calificación le dan Otro reciente lanzamiento fue el de Dylan Fuentes en colaboración con Kazoo quienes estrenaron el videoclip oficial para el tema titulado Tu Verdad El audio oficial había sido estrenado hace poco más de una semana, este junte se dio gracias a Tiny y la verdad que está bueno Déjenme su calificación aquí en comentarios Otro tema que fue estrenado el día de ayer fue Reggaeton de antes de Echo en colaboración con Mariah Angelic El tema de Kevin Roldán con C.R.O. que forma parte del disco titulado Buff fue estrenado el día de ayer y aquí les dejo un pequeño fragmento Y ya para finalizar con los estrenos recientes les cuento que María Becerra y Richard King como agradecimiento de que su colaboración llegó a 30 millones de reproducciones decidieron subir una edición especial en vivo del tema con la colaboración de Fer Palacio Les recuerdo que todos los links de los temas mostrados anteriormente podrán encontrarlos aquí en descripción Pero bueno, ahora hablemos sobre próximos lanzamientos y de una les cuento que uno de los temas más esperados es Flow de Barrio de Tiago Se estrenará este 11 de febrero, se tratará de un perreíto muy sabroso y esperemos que los días se pasen pronto para disfrutar de esta canción Lucho es otro de los artistas que está preparando todo para su próximo lanzamiento Esta vez se llamará Valer y vendrá acompañado de un videoclip Todo parece indicar que el tema será de los mejores que Lucho ha lanzado Así que pendientes para cuando este tema sea estrenado Por otro lado me encontré información sobre un próximo lanzamiento que cuenta con la participación de Kea El proyecto se llamará Bang y contará con la participación de figuras como Rita Ora, Iman Bake, David Guerra, Guna y Kea La fecha de estreno está programada para este 12 de febrero Saramay también tiene preparado un lanzamiento Aún no hay fecha oficial para esto, pero sí que el tema tiene pinta de llegar a ser uno de los mejores La canción se llamará Bandolero Como dato interesante les puedo mencionar que el rodaje del videoclip generó polémica en la ciudad de Rosario Debido a que Saramay mostró armas para grabar algunas escenas y un medio de comunicación de dicho lugar Malinterpretó esta situación así que terminó acusándolo y hablando mal de su persona Saramay viene de lanzar hace una semana el tema titulado Tanto fronteo en colaboración con Tim Mati y King Goyi El día de ayer hablamos sobre Easy A y sus declaraciones sobre las actuales competencias de freestyle Les voy a dejar el link de mi video aquí en descripción para que puedan ir a verlo Y también les dejo el link de la nota por si quieren leerla completa Easy A básicamente reveló que le da vergüenza el desempeño de los competidores Y que no le agrada el hecho de que el freestyle se está convirtiendo en un deporte Porque ya nadie le mete corazón, solo les interesa la plata Pero bueno, eso fue lo que hablamos el día de ayer El día de hoy hablaremos sobre otras cositas Utilizando como recurso la misma nota por la gente de Ole Así que lo primero que quiero compartir es la respuesta de Easy A a esta pregunta En Silbando tocas el tema de ¿Qué es ser trap? ¿Qué es ser trap para Easy A? Buscando una pala para el entierro Se está plagando de gato y se están cansando los perros Felinos quieren leche, no están detrás del hueso Se juntan con las ratas para compartir el queso Porque eso es ser trap Ser trap para mí es salir a la calle y hacer tu plata De la mejor manera que encuentres con los códigos de la calle Propiamente sin faltar el código a la calle Nosotros somos gente que justamente nunca le faltó el respeto a nadie Y nunca le robó nada a nadie Básicamente es eso Salir a la calle y ganarte lo tuyo sin faltar a los códigos de la calle Porque hay mucho boludo que sale a la calle a querer hacer plata Se olvida de todos los códigos y solamente quiere hacer plata Eso no es ser trap Eso es querer hacer plata cueste lo que cueste Y da igual el género de música que hagas O el trabajo que tengas Porque sos un gil igual Esa fue la respuesta de Easy A Sobre qué es ser trap Me gustaría que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios Qué es ser trap para ustedes La siguiente pregunta que quiero compartir con ustedes es donde Easy A habla sobre modo diablo Ya que hace tiempo que no vemos nada entre ellos Y la gente ha llegado a pensar que existen problemas de por medio Cosa que no es verdad Como sigue todo con modo diablo Nosotros decidimos darnos nuestro espacio y tiempo Porque tenemos proyectos muy distintos Tenemos visiones y ganas distintas de hacer cosas Uno tiene ganas de hacer blanco Otro de hacer amarillo Y el otro quiere hacer naranja Entonces decidimos respetar nuestros espacios Y para no dañar nuestra amistad Ser lo profesionales que debemos ser Por ahora estamos todos trabajando en nuestros proyectos individuales Nos seguimos hablando, juntando y todo eso Pero en lo que respecta al laburo Estamos cada uno enfocado en lo que quiere hacer Easy A reafirmó lo que Duki nos había contado Durante una transmisión con Momo Para un episodio de Momingo Donde reveló que modo diablo se vio alejado Debido a que cada uno tiene distintos intereses Por lo mismo, cada uno eligió su camino ¿Se podría volver a modo diablo? Justo ayer nos juntamos Antes de ayer Vi la historia Estamos tratando de armar algo Pasa que bueno, por temas también de Cómo se maneja cada uno Algunos tienen contrato, estos no Entonces todavía no podemos sacar música en cantidad De manera ordenada Que la manejemos nosotros Que no se meta alguien de afuera Entonces estamos esperando el momento justo Para que se alineen ahí un poco las estrellas Y volver y hacer unos pares de temas Y mandarle Porque aparte nosotros lo re amamos Yo creo que la energía que sentimos Cuando estamos los tres juntos en el escenario No se siente con nada Y es hermoso Los tres nos complementamos Rezarpado Y es difícil, viste También un momento de atención Que ninguna quiere brillar más que el otro La última pregunta que quiero compartir con ustedes Es la siguiente Al principio de modo diablo Se te ninguneaba mucho Con ser el colgado de Duki ¿Cómo viviste esa época? Yo aprendí de muy chico Que siempre tengo que tener bien en claro Quién era yo Mi prioridad siempre fue saber Y entender quién soy A raíz de eso Todos los comentarios Y demás cosas que se ven en las redes sociales Nunca fueron algo que me afecten De manera que me haga olvidar quién soy yo A mí me podían decir Que yo me estaba colgando Pero yo sabía que yo era yo Entonces no me podés mentir Es como que yo te diga No te llamas Joaquín Y vos te cagas de risa Porque sabes que vos sos Joaquín Y el otro no tiene idea ni quién sos vos El otro te dice No, si yo te vi en Instagram Y vos te llamas Juanito223 Y vos pensás que es un pelotudo Y que quién se piensa que es Internet da la posibilidad de esa opinión Muchas veces innecesarias y burda Porque viene de gente que no entiende nada Yo nunca dejé de saber quién soy El tiempo va cambiando las cosas solas Yo me siento el mismo Alejo que era en U Porque yo me siento a escribir la canción Y la escribo para mí Para disfrutarlo yo Agradezco mucho que la gente haya afinado su oído Pero yo también tuve que hacer un trabajo muy meticuloso Por lograr transmitirme mensaje de una manera mejor Y que la gente lo reciba a piola Que puedan digerir quién y si a Es como el avioncito que te hacen de chiquito Porque yo soy vegetales Y los nenes no querían vegetales Entonces les tuve que hacer el avioncito Y lo tengo que seguir haciendo Porque yo quiero seguir creciendo Y comprendo que mi producto es vegetal Y que no todo el mundo se quiere comer el vegetal Pero el vegetal re va Te deja re fuerte Esa fue la respuesta de Easy A Para dejar en claro De que a pesar de que muchos lo llamaron Colgado de Duki Él sabía que estaba en la suya Haciendo lo suyo para él Sin darle importancia a ese tipo de comentarios Sabiendo esto Quiero relacionarlo con un post de Coscu Que lanzó luego de que fuera estrenada La music session de Easy A La publicación es la siguiente Y básicamente hace ver que Easy A Le cayó la boca a toda la gente Que lo llenaba de comentarios Diciéndole carreado por Duki Así que nada De mi parte Esto sería todo Muchas gracias por ver el video Si eres artista Y buscas publicidad para tus canciones Puedes contactarme por Telegram o Whatsapp Estaré dejando mi contacto Aquí en descripción y en pantalla Nos vemos a la próxima Chao 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 Chao